un contrato espérate un momentito que estoy aquí un momentito que estoy aquí mira mira cómo esto cambia de momento tralalán 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 milagro milagro para tu momento para tu momento hay otro milagro más deja ver papá papá hay otro milagrito más como les iba diciendo este y todos los vídeos traído ustedes por over o contractors ustedes necesitan cualquier tipo de construcción pero en específico la comercial esos sellados de techo a otro nivel de las fábricas de donde usted es donde usted no piensa que esta obra el contractor ahí ellos están así que con oficinas en puerto rico latinoamérica y la florea central rafi tirado que tiene el reloj suizo los demás corren para segunda usted vio el juego usted vio el juego usted vio el juego eso me gusta que usted haya visto el juego y el que no lo vio por favor mándale un mensajito no te pongas a hablar brosa si no viste el juego te doy un día para que lo veas y puedas discutir conmigo porque usted sabe que a través del tiempo desde que se eliminó lebrón pues están las velas prendidas usted lo saben y están pendientes a través del filtro a ver dónde resbala esteban qué clase de animal qué clase de animal esteban curry esto alta puerto rico mira lo que le voy a decir mira lo que le voy a decir cuando empezó esta serie los más broncitos porque son específicamente los más broncitos pero bueno vacile que usted se van en primera ronda primera ronda usted se va a tener centro y yo los entiendo ustedes porque el equipo mismo equipo a a a u comparado con el resto de la liga jamás antes visto jamás antes lo que pasa es que usted ve la ejecutoria y se le olvidan las raíces pero el profe está aquí porque desde el primer día se los dientes se burlaron rankear número 10 no hicieron ningún cambio desarrollaron lo que tienen a a u elevados por el único en ruta entonces cuando los tenemos 3 0 yo lo leía a todos yo lo leía a todos pero profe si denver no sirve si la gente está solo yo que él está solo ese equipo no sirve esa es la narrativa para no aceptar que esteban curry con menos ha hecho más qué pasa qué bueno que pasó el jueguito de hoy galopando 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 golden golden y jordan pull out hoy clive thompson me lo meten en fau green lo meten en fau y lo sacan de juego esteban strogo la primera vez en la vida que falla cuatro tiros libres cuatro cuatro tiros libres en la primera vez en su carrera que falla cuatro tiros libres entonces usted hay dios mío que bueno porque le voy a probar al profe que no es clutch él habla de lebrón al habla de tatún pero ocurre no es clutch no es clutch se lo voy a probar y el profe le ha dicho ustedes que hay jugadores que están exonerados exonerados no se le puede pasar el juicio porque el motor fin es demasiado no importa qué yo se los he dicho ustedes pero usted no quieren hacer caso hoy es un gran ejemplo de eso falló cuatro tiros libres verdad les pregunto fue yo los que tenía que fallar el mundo sabe que la va a tirar doblau toda la noche pam pam yo aunque el papá guárdamela y boom guárdamela y boom en el coach buscando atinar a pesar de el doble team el switch con el hombre grande creando el tiro el tiro de tres y en esa última jugada me da una pena me da una pena que sticker pide un tiempo y me dibuja una ruta con wiggins en el club se equivocó se equivocó en el club es mister curri en cortina y clai en cortina opuesta ese es el club ocurre o thompson los demás tienen que esperar no tienen licencia para el club es en la pura realidad pero lo interesante es que denver tiene buen equipo sí señor vieron al joe que lo hay 37 es más le vuelen los numeritos porque usted dice que el equipo no sirve el equipo no sirve hasta buggy cozin metió pelotas hoy pero usted dice que el equipo no sirve claro porque esa es la narrativa que usted quiere llevar para seguir engañando el equipo gorda este es a a u jugó todo el año todo el año sin jugadores todos lastimos y llegaron donde tendrán que llegar hay equipo la gran diferencia es que no importa si están abajo por 12 por 13 por 14 cuando usted tiene esteban curry de tu alta puerto rico usted tiene opción todo el tiempo aún cuando falla cuatro tiros libres porque el nivel de confianza en su tiro y el nivel de confianza que tiene el equipo opuesto en defenderle mite cancha es porque no falla eso es simple hasta un morón lo sabe porque lo doblan porque no lo dejan tirar porque no falla totalmente exonerado vamos a ver los numeritos vamos a ver si sirven si no sirven mira esto mira gordon de los orlando mayis 21 puntitos alimentándose abajo green solo con todos ellos green solo con todos ellos jockeys 38 37 86 mister morris de michigan state 24 pero es que no sirve tipo no sirve este equipo no sirve highland el rookie 15 puntitos 3 o 4 de 3 de marcus cousin 10 puntitos pero usted dice que no sirven claro esa es la narrativa que usted quiere inventar mira el básquetbol no es de sumar 2 más 2 4 6 8 y 10 y usted tener 10 jugadores y pensar que por tener 10 jugadores 2 en cada posición usted piensa que automáticamente van a ganar esto es una cuestión de química de coexistencia de jugadas inteligentes de de dissect la defensa y la ofensiva de manera correcta de estrategizar de campos energéticos porque si hay campos energéticos el equipo local empieza bien alto como empezó hoy el golden state y arrancó tarde y entonces cae atrás tiene que estar en catching basquetbol se trata de eso entonces los árbitros empiezan a conspirar porque es parte del juego para que usted sepa la misma presión que sienten los jugadores la sienten los árbitros y suceden un montón de cosas lo que usted tiene que estar pendiente es en adversidad que hacen los el equipo de golden state y que hace el equipo de denver sabes que denver respondió ante la presión que empataron el juego el joker morris eh o sea eh quién más fue el que metió el canasto espérate eh yo creo que fue si mal no recuerdo Jim Green jugó muy bien metió 7 puntos eh Walton eh Barton Barton metió un canasto grande en la esquina pues hay que dársela pero entonces cuando vayan a golden state y cojan una pela no me empieces a hablar que Barton no sirve que el joker no sirve que el otro no sirve me estás entendiendo la narrativa tiene que ser la misma el equipo de denver no tiene a llamar murray sabes que el equipo de golden state no tiene a wise man y es un abuso increíble que el joker tiene bajo el palo porque no hay estatura y luna y no está el nivel y y entonces green se tiene que coger seis foul a bofetá limpia con todo el mundo eso usted lo tiene que ver porque eso es parte del ser el aau y de su análisis cuando usted ve el equipo de denver hombre por hombre yo se los he dicho ustedes es mejor que golden state lo que pasa es que en golden state hay un tipo que vale por cinco que se llama esteban y su primo hermano mister splash brother que usted lo vieron hoy treinta y pico de punto y lo sacaron por falta lo que nunca lo que nunca vamos a ver lo que pasó aquí mister green rey de las intangibles 13 11 y 6 wiggins tuvo un buen juego tuvo un buen juego esa pelota en el clutch no había que dársela él había que buscar una jugada con curry y con clave thompson punto y se acabó y yo entiendo lo que trató de hacer steve kirk dominar por la estatura o lo que sea tú se la das a tus caballos punto y se acabó y que dos caballos son lo inteligentemente suficiente para reinventarse si la defensa ajusta hacia ellos y entonces involucrar a wiggins pero tú no vas con wiggins de inicio tú no vas con wiggins de inicio esa es la que hay thompson 32 jordan pool hoy hoy a pesar de que tuvo 11 2 y 9 nueva asistencia no tuvo su mejor noche pero viene jugando bien no tuvo su mejor noche eso pasa es rookie en esto ya no tiene tanto reflejo músculo memoria pero él se va a reinventar y en golden stay es diferente esteban falló cuatro tiros libres lo que nunca 33 8 y 4 cortes de balón no pero esteban no defiende profe esteban no defiende esteban no defiende esteban no es un defensive stopper empanadillero presta atención para que no te me pierdas en el asunto defensivamente tú tienes los defensive stoppers y tú tienes los colectivos que saben defender en colectivo que entienden lo que es el espacio que los respetan los ángulos de pase que entiende el lado de ayuda de la defensa ese esteban curri de torta puerto rico metiéndose al lado de ayuda papá corte de balón papá corte de balón papá corte de balón entonces lo que usted tiene que medir es esto curri falló cuatro tiros libres eso no vuelva eso no vuelve a suceder usted me está entendiendo eso no vuelve a suceder pero que quede establecido que quede establecido que los denver nuggets aún sin llamar murray tienen un equipo competidor que han lucido nefasto tiene solamente nombre y apellido el juego colectivo de golden state warrior cada cual en su estatuto green en su estatuto jordan pool en su estatuto clive thompson en su estatuto y el único y el único en ruta esteban curri de torta puerto rico esa es la pura realidad déjame ver si puedo coger par de mensajitas par de mensajes está riendo con el propio lo pongo a gozar yo lo pongo a hacer porque yo soy el único que le dice la en la verdad en la cara a los madrones que andan perdido con narrativas que si esto ahora lo de que venduran se quieren concentrar en que venduran porque es el jugador más prolífero en la historia del juego óyeme usted sabe lo que la narrativa de ustedes en las redes tú sabes lo que significa eso que fue a golden state a coger pong fue a golden state a correr pong lo que significa que el profe valida su postura que es el único en ruta esteban curri de torta puerto rico that's it hoy usted lo ve pero el profe ya se lo había explicado que usted puede ser el jugador más prolífero el mejor jugador de nba y no necesariamente tener la mejor carrera y para usted llegar a los top 5 usted tiene que tener la mejor carrera no es el mejor talento no son las mejores destrezas carrera que hiciste con lo que dios te dio y a todos del top 5 al menos que la dio pues esteban 6 3 1 80 moja pero desarrolló sus destrezas sus destrezas las de las desarrolló a nivel perfección no falla por eso hoy falló cuatro tiros libres y los comentarios te estaban pero y qué le pasa este dios mío eso hace como 10 años 15 años que ese hombre no falla cuatro tiros libres eso es grandeza y es grandeza absoluta cuando cuando es normal para ti criticar a un tipo que no falla pensando que meterlas como en la meta del tiro libre es algo normal no no es normal eso es un alien jamás antes visto es en la pura realidad la pura realidad y usted lo vieron en el club o no lo vieron no le tiene miedo y por qué no le tiene miedo yo sé por qué no tiene miedo porque usted le da fau y son 90 el fau no proba yo cuatro eso no lo aplicar un tipo que tira 70 el fau y falla 4 y le dan fau va en la línea si usted tiene que preocupar pero esteban no esteban no es más usted el dirigente opuesto y va a decir pero mira que esteban falló cuatro tiros libres está frío no le des fau esteban que la tire otro eso se llama grandeza absoluta esa es la pura realidad pero mira que esteban la tiene y tiene el pick and roll con jokish que mide 7 1 y el otro que va pero pero es que usted sabe que la va a tirar pero usted lo ventaja en estatura tienen dos encima de él 269 y 7 pie 2 usted no es hugo basque usted no o sea lo difícil que eso no son no es medir 6 8 6 11 6 10 y tirarle por encima la gente no no 6 3 1 80 y usted lo vieron no timo de barro más de net pero vamos al tiro libre guárdame la y esa es la pura realidad usted se molesta conmigo esa es la realidad que ben durán demostró este año pero el profesor lo ha demostrado hace toda una vida que favor del state y la figura principal se llama esteban curry de torta puerto rico efecto esteban curry es tran y tan y tan prolífero después que pase emite cancha que todos los que son fenómenos del juego sacando a janis entiéndase que ben durán y lebron james quieren jugar con él por qué porque porque no falla no falla y la opción que tienen para ganar es jugar con esteban curry de torta puerto rico hoy las narrativas le hacen sentido usted pero el profe hace cinco años les dijo usted varios temas que los voy a repetir aquí y usted se va a dar cuenta que usted yo se lo dio usted el tiempo te exonero te condena el tiempo pasó las narrativas se derrocaron y también el profe dijo bienaventurado el que no vio y creyó hoy usted es creyente y si no quiere creer entonces usted son así de sencillo es usted son vi no quiere salir de ser son vi y usted quiere ser seguido engañado por la media esa es la que hay esa es la que hay no hay de otra aaron gordon hizo trabajo defensivo yo estoy de acuerdo con rubén ribera aaron gordon vino a estado estrogaling toda la temporada todos los play-offs pero hoy vino y se aprovechó de su fortaleza su habilidad y ante la falta de hombre grande corpulento atlético porque green la juega a todas porque ya vemos que el uni no está lo único que tenía que hacer era una posición defensiva y ni eso la hace no está ese nivel pero es lo que tienen y con eso trabajan estoy de acuerdo con el hombre estoy de acuerdo del hombre que dice carlos homer dice eso es cierto eso es cierto se montó en el barco con warrior pero warrior pero 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 es que van a las millas y se me gustó lo que el hombre iba a decir ay dios mío profe los mavrones son pico y pala sin desarrollo el llorón quiere jugar con el chef si no puedes con el terror únete eso es simple eso es simple cuando estaba la ere michael jordan que habían jugadores con carácter no buscaban unirse a otra súper estrella que les hacía la vida imposible o que les rompió el legado no nos querían competir de tú a tú hasta ver quién dominaba a quién ser la pura realidad usted pregúntese porque usted tiene dos dedos de frente porque quiere jugar con esteban curri mira wiggins toda la vida primer pick nunca fue all-star donde lo vino a conseguir con esteban curri de torta puerto rico porque porque es que hay que doblar esteban esteban te va a encontrar mira jordan pool se está convirtiendo en estrella gracias a quién a esteban curri de torta puerto rico el mismo thompson que es jugador caballo se ha beneficiado grandemente esteban curri de torta puerto rico el mismo green que es el rey de las intangibles se ha beneficiado del efecto esteban curri golden steak se ha beneficiado de esa bestia que lo compraron en 400 millones y hoy vale 4 billones hay que darle un billón esteban esa es la pura realidad cadena tampoco dice víctor víctor yo mal no sé los madrones están celebrando hoy pero de enverlo jueves para la línea 50 veces en el próximo jueves es la pura realidad los árbitros hoy pero hay de esperarse yo yo lo que quiero que ustedes entiendan que en una serie es de esperarse tú estás en casa no usted no puede ir a la casa y los que han llegado a la final muchas veces como el profe que tiene nueve sortijas les puede explicar ustedes cuando usted está en la carretera lo primero que se habla en el camerino es saben que los árbitros van a jalar el juego para ellos punto y se acabó si nosotros queremos ganar no podemos estar pendiente a los árbitros tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y la realidad es que golden state hoy salió como energéticamente como lo que está 3-0 3-0 y salió a jugar así y como el juego es uno mental como quiera los individuos tienen mucho reflejo músculo memoria querían sacar el juego y lo llevaron hasta hasta las postrimería y nunca siempre tenían 10 12 10 12 10 12 pero hay demasiado mucho aquí reflejo músculo memoria y pudieron empatar y lo llevaron desde cuando lo llevaron quien falló sticker en el clutch falló punto y se acabó esa es mi opinión usted piensa lo que falló en el clutch y se fue con wiggins wiggins no es el individuo es como irme y es comirme con green o sea no es lo mismo pero es como pensar green no no a green yo lo voy a utilizar para que me haga una cortina y la parte intelectual de las intangibles me las aplique para que salgan solo pool clay thompson ocurre esa es la que hay esa es la que hay pero ocurre disciplinado disciplinado dijo lo que diga el coach hizo se fue se fue óyeme y yo sé lo que hizo hizo un decoy como steve cardio van a estar pendiente ocurre me voy a indicó y concurre le van a salir dos efectivamente y voy a aprovechar a wiggins que mide 67 contrasting river y lo voy a postear si eso está todo bien si es atlético si lo domina pero tú tiene que estar tiene que saber el dna que tiene wiggins no es ese dna pero yo lo critico pero él tiene otro filtro que yo respeto me estás entendiendo yo lo critico con basado en mi filtro pero él tiene otro que yo no tengo que es el ojo de dirigente y tal vez él dijo yo me voy a arriesgar con wiggins necesito rescatarlo yo le voy a decir que el concepto que nosotros tenemos aquí es que cualquiera puede ser un héroe y se fue con él bienvenido sea no le salió pero bienvenido sea hay un juego hay un juego quinto en golden state no quiero excusa no quiero excusa denver tiene equipo lo demostró tiene una ventaja abismal con el joker green es solo solamente tiene seis fouls curry falló cuatro tiros libre no quiere excusa vamos para golden state y los quiero ver activo en las redes esa es la que hay los quiero ver activo en las redes dice la intención de buscar a wiggins fue buena estoy con felix estoy con felix fue buena yo no lo hubiese hecho pero fue buena y entiendo por qué lo hizo sacó a currida de decoy por abajo lo sacó de decoy y se fueron con él lo que pasa que wiggins tenía que sellar bien a austin y dejarle caer su atletismo y su brinco coger esa bola y terminar lamentablemente wiggins nunca estado en esa posición pero nada de eso se construye por eso golden state es golden state porque le va a dar la oportunidad a jordan pool de desarrollar su reflejo músculo memoria este green curry y clay la tienen por eso viene clay lo trataron de sacar y como quiera vino pam pam y eso que clave hay un triple de la esquina para enterrar los parte del juego eso significa que no es clutch no no eso no significa eso no significa eso pero profesor que usted dice que cuando lebrón latina así porque lebrón no está aprobado en yoko motor motor fino solamente la fusión en los 3 core es una diferencia hay tipos que están exonerados usted me está entendiendo rey miller curry thompson exonerado exonerados exonerados punto y se acabó qué dice aquí warrior hasta hasta en derrota se ve más con más con penetrados que los demás equipos en el playoff eso es verdad eso es eso lo digo aquí quien estive en mente estoy de acuerdo contigo este este equipo es cinco hoy fue un juego malísimo piensa eso gordense tu juego malísimo hoy el peor que ha jugado y estuvieron a un canasto de clay thompson y a un canasto en los últimos segundos para ganar e irse 4 a 0 eso es grandeza grandeza colectiva y esto es lo que tiene que entender qué dice aquí lilart y mac allen pierce novitsky todos esos tipos están exonerados todos esos tipos se atreven no fallan meten la pelota están exonerados ahora los ñocos hay que velarlo mira bien de cerca y eso fue lo que yo dije jason tatún está teniendo una temporada unos playos brutales no me engaña los últimos cuatro minutos le da la pelota a su compañero jaylen brown sabes que la plataforma se va a seguir sirviendo después de los nets ellos van a pasar y se va a seguir sirviendo y yo voy a estar pendiente y si la tiene tiene si la tiene la tiene pero si no la tiene le voy a dar lo que tiene pero no le voy a dar lo que no tiene esa es la realidad eso es así si la gente está roncando como si hubiesen ganado dice ni da el mato es que la verdad está roncando para usted porque está roncando hermano yo te voy a decir porque está roncando está roncando porque les duele que están el liado son los mabrones tan el liado la gente en los mabrones criticando que venduran sabes que que venduran está jugando malísimo yo lo dije no sé qué le pasa porque es la primera vez que yo lo veo así no sé qué le pasa algo saldrá en el futuro pero sabes que fueron al play-in con kairi de part-time con barba afuera con la debacle de ese equipo y están compitiendo en la primera ronda que es más nefasto eso o el el liado asqueroso del mejor equipo del west que tuvo los lakers si usted mabrón cállese la boca cállese la boca usted no puede hablar usted no puede hablar lo que que venduran está haciendo por malo sea es mejor de lo que hizo lebrón nefasto los últimos dos años le iban la primera ronda y no clasificó pero no playoff al play-in usted está entendiendo que no fue de los primeros 10 que llegó 11 eso es un bochorno nacional permanente daña legados yo también lo dije a que venduran lo que está haciendo que venduran se eliminan 4-0 se le va a dañar el legado haber emigrado en su pico porque no pudo ganar eso se dañó legado lebrón haberse ido a mi daño legado lebrón no daño legado no pueden aspirar a estar en los top 5 lamentablemente los top 5 de guerreros de ganadores de clutch players de sangre fría de los que cargan esa es la pura realidad el único en ruta hasta ahora esteban currido torta puerto rico y vamos a esperar lo que hace jenny gente tocompo que ya está volviendo otra vez a modo bestia ante la falta de middleton vamos a ver si llega la final y el campeonato entonces está en esa discusión no emigró se mantuvo categoría 2 liderando y ahora sin middleton lo catapulta las narrativas se catapultan ahora tiene que pasar por mucha gente así que tranquila mi gente los quiero educarlos es mi placer sé que es difícil porque muchos de ustedes muchos de ustedes se les hace difícil entender porque esto es complejo pero aquí yo tengo mira yo he leído más de 10 mensajes ahí tengo gente intelectual que ha aprendido que ha estado con el desde el día uno conmigo que han seguido las narrativas que han que las posturas se han validado que le he llevado entrevista en directo para que sepan y no siguen repitiendo como el papagayo haga usted lo mismo pero no deje de perderse los playoff que mañana es otro día los quiero los quiero feliz domingo esteban curri de tu alta puerto rico los únicos en ruta over all contractors los demás corren para segunda gracias rafi y compañía